¿Guardas tu escopeta detrás de un cuadro? El arte tiene un precio, Maestro Baldi. ¡Ya vení! ¡Es Skipper! ¿Skipper? Ese no es Skipper, al menos ya no es él. ¿Tú escuchaste al doctor? La infección hizo cosas en su cerebro. ¡Cosas terribles! ¡Qué clase de cosas horribles! Yo diría que terribles cosas de zombies. Es peligroso. ¡Ay, tu suculenta corteza cerebral te lo dirá! Intente no mirarlo a los ojos, usen algo para proteger la zona cerebral y muévanse lentamente. ¡Ah! ¡Quiere comernos a todos! ¡Corran! ¡Ven, ven, ven! ¡Ah!